El valor del dinero Hay que invertir en Facebook, Google, Amazonas Pero, ¿qué produce Facebook? Recopila datos para venderlos a los anunciantes Pero, ¿quién fabrica los productos que promocionan estas industrias? Pues la mayoría de las veces personas de otros países Manos de obra explotadas Esclavos, en otros términos ¿Y qué Amazonas está produciendo en realidad? Pues, una cantidad fenomenal de movimientos Camiones, yendo y viniendo O un costo cada vez mayor Pero, volvamos al valor del dinero Si el valor del dinero cae rápidamente Se denomina hiperinflación Imagínense la siguiente situación con hiperinflación Tal vez la primera economía del mundo, Estados Unidos Caiga directamente en una depresión deflaccionaria Que es lo que se obtiene cuando nadie tiene el dinero Cuando esto sucede especialmente en un sistema Donde el dinero se basa en la creación de deudas Las deudas quedan impagadas Hipotecas, pago del automóvil Tarjeta de crédito, etc. Y cuando las deudas quedan impagadas El dinero desaparece Agrega a eso el creciente colapso De las operaciones comerciales globales Incluso gran parte de los bienes Producidos en otros países No llegan a los muelles Debido a la interrupción del sector del transporte Estas interrupciones se deben a estúpidas regulaciones gubernamentales Agrega a eso el aumento del costo del petróleo Del gas natural y del carbón Y tendrá otro caos Pero la propaganda de los gobiernos Está tratando de desviar su atención Hacia una posible escasez En todo Como si fuera la principal preocupación No se dejen engañar Es un verdadero colapso económico total Los mercados financieros Perderán entre el 80 y el 90% de su valor Cuando todo eso termine Es un espectáculo desolador Pero se puede ver venir por el horizonte A miles de kilómetros Sin olvidar la historia de este virus Y el loco programa de vacunación que generó Sabemos que las personas han resuelto heridas por las vacunas Pero no sabemos cuántas personas en total Se verán afectadas en el futuro Lo que se puede ver ahora Es que muchas naciones están arruinadas y enfermas Y luchan por atravesar un oscuro pasaje de la historia Estemos atentos y al tanto de todo